Nos ajustan y precarizan, ofrecen un techo del 15%, nos meten tarifazos y los funcionarios ganan fortuna. Lo que tenemos que hacer es bajar los costos, bajar los costos y los salarios son un costo más. Ganamos 30% menos que los varones y las tareas que hacemos en la casa no se pagan. Yo tendría que estar ganando 80% más por antigüedad. No encontramos trabajo, la sociedad discrimina y el Estado no se hace cargo. Las mujeres ricas abortan seguro, pagando, pero cada dos días una mujer pobre muere, porque el Estado no le garantiza ese derecho. Un ni una menos también es si hay una beba adentro que ni una menos, si hay una beba adentro que ni una menos. Recortan en educación, quieren cerrar profesorados, pero a la iglesia le dan 40.000 millones. Para el gobierno migrar es un delito, pero el saqueo de las multinacionales no. Que este primero de mayo sea contra el ajuste de Macri y anticapitalista. Que este primero de mayo se levante la lucha feminista y de las disidencias. Este primero de mayo gritemos bien fuerte por el aborto legal. Que este primero de mayo sea internacionalista. Los trabajadores no tenemos fronteras. Por la unidad de las luchas y la izquierda, este primero de mayo venía los actos del MST e Izquierda al Frente en todo el país. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!